Noche de Ronda Noche de Ronda Noche de Ronda Como me hieres Como lastimas Mi corazón Luna Que se quiebra Sobre la tiniebla De mi soledad ¿A dónde Vas? Dime si esta noche Tú te vas de Ronda Como ella se fue ¿Con quién está? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que las Ronda No son buenas Que hacen daño Que dan penas Y se acaba Por llorar Música Música Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar De tanto esperar Se acaba Por llorar Música 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 Quiero fundir Quiero fundir En la llama de amor Nuestros dos seres Música 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 Yo sé que por mi ausencia Mucho, mucho has llorado Y sé que hasta has pensado Que al fin te olvidaré Pero es que no comprendes Que estamos tan unidos Que el día que menos pienses A tu lado estaré Volveré Las blancas mariposas Al cáliz de las razas Su néctar alivar Volveré por la noche Cuando ya estés dormida Acallando un suspiro Tus labios a besar Y para que no sepas Que estuve ahí contigo Con otra inquietud Me perderé en el mar Y para que no sepas Que estuve ahí contigo Como otra inquietud Me perderé en el mar Soy un pobre vagabundo Sin hogar y sin fortuna Y no conozco ninguna De las dichas de este mundo Voy sin rumbo El dolor es mi condena Y el licor calmo mi pena Porque el amor es mentira No me importa lo que diga De mi corazón bohemio Me emborracho porque llevo En el alma una tragedia Y así voy por el camino Que el destino me condena Porque al fin seré en la vida Vagabundo Hasta que muera No me importa lo que diga De mi corazón bohemio Me emborracho porque llevo En el alma una tragedia Y así voy por el camino Que el destino me condena Porque al fin seré en la vida Vagabundo Hasta que muera Vagabundo 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 Porque al mirarme en tus ojos Vivir sin ellos Ya no podría mirar Mírame a mí nada más Después de besar tus labios Vivir sin ellos Ya no podría Besar Bésame mil veces más Porque un beso como el que me diste Nunca me había dado El sentirme estrechado en tus brazos Nunca lo soñé Una noche de luna en la playa Nunca había pasado Despertándome canto de amores al amanecer Como esperan las rosas Sedientas el rocío Con esas mismas ansias Te espero yo a ti Solo a ti Solo a ti Porque amor Como el tuyo y el mío No existe en la vida En el mundo En el mundo ya no quedan seres Que quieran así 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 Siempre te amaré Así Cuando vuelva a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada de explicarte Y el beso que negaste Ya me lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latinos De nuestro corazón De nuestro corazón Y cuenta los latinos Y cuenta los latinos De nuestro corazón De nuestro corazón De nuestro corazón De nuestro corazón Y cuenta los latinos Mira Corta esos males La doliente ansiedad Que me fatiga Oye Oye Yo te idolatro Aun cuando tu desprecio Me castiga Cuando la escarcha Cuando la escarcha pinte Tu dolor Cuando ya estés cansada De sufrir Yo tengo Yo tengo Un corazón Para quererte Y el nido Donde tú Puedas vivir Blanco diván Blanco diván de tul Te aguardarás Tu exquisito abandono De mujer Yo te sabré querer Yo te sabré besar Y yo haré palpitar Todo tu ser Yo te sabré querer Yo, yo te sabré besar Y yo haré palpitar Todo tu ser Me dices que te vas Y te vas Porque quieres Pues no tienes motivo Para dejarme así No es justo que me pagues Con desprecio Y olvido Todos los sacrificios Que he pasado Por ti Ahora me reprochas Que no te he comprendido Que solo fue un capricho Este amor Este amor Que te di Y bien Sabes Ingrata Que me mata Tu olvido Te vas Porque quieres No me cuides A mí Ahora me reprochas Que no te he comprendido Que solo fue un capricho Que solo fue un capricho Te vas Te vas Porque quieres No me culpes A mí No me culpes No me culpes Que solo fue un capricho Que solo fue un capricho Que solo fue un capricho Yo sé que es imposible que me quieras Que tu amor para mí fue pasajero Y que cambias tus besos por dinero Envenenando así mi corazón No creas que tus infamias de perjura Inciten mi rencor para olvidarte Te quiero más y más en vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios Y tu castigo se lo dejo a Dios No creas que tus infamias de perjura Inciten mi rencor para olvidarte Te quiero más y más en vez de odiarte Y tu castigo se lo dejo a Dios Dice que soy borracho Que no valgo nada que vivo soñando Pero el mundo no sabe las penas amargas Que sufro llorando La vida no me importa pues solo me ha dado Traiciones y envidia Yo sé que todo es falso Que amor y amistad son tan solo mentiras Que eso vende la vida Los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho Que voy por el mundo Como alma perdida Si bebo es por mi gusto Y a nadie le importa Yo vivo mi vida Que saben de la vida Los que no han sufrido Los que nunca han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho Que voy por el mundo Como alma perdida Si bebo es por mi gusto Y a nadie le importa Yo vivo mi vida Vete No vuelvas a verme No quiero mirarte Tengo miedo de perderme Si te vuelvo a ver La huella de tu amor Martirizante Aún vive palpitante en mi querer Vete Vete Sé buena conmigo Comprende mi pena Bien Sabes que es mi condena Vivir sin tu amor Llegas Muy tarde a buscarme Mi vida está muerta Tú la mataste Tú la mataste Al dejarme Vete Por favor Por favor Vete Vete Sé buena conmigo Comprende Comprende mi pena Comprende mi pena Húmo en la authorization Y no me da Húmo en las ojas ¿Cuándo te fuiste? ¿Cuándo dijiste llena de angustia? ¡Ya volveré! Humo en los ojos, ¿cuándo volviste? ¿Cuándo me viste antes que a nadie? ¡No sé por qué! Humo en los ojos, al encontrarnos, al abrazarnos, el mismo cielo estremeció. Humo en los ojos, niebla de ausencia, que con la magia de tu presencia se disipó. Humo en los ojos, al abrazarnos, el mismo cielo estremeció. Humo en los ojos, al encontrarnos, al abrazarnos, el mismo cielo estremeció. Humo en los ojos, niebla de ausencia, que con la magia de tu presencia se disipó.